Se ha realizado la denuncia por tentativa de infanticidio. La mamá está en calidad de arrestada. Hay un informe social y hay un informe médico forense con 40 días de impedimento. La Defensoría el día de hoy va a estar presente, ya que la fiscal de turno de la radial 17,5 va a hacer la imputación formal por encontrar evidencias, en este caso, según el informe social, los vecinos refieren que la mamá de 23 años consume bebidas alcohólicas y en ocasiones consume sustancias. Nosotros estamos ampliando la investigación. La mamá habría llegado de noche y con un vidrio intentó lesionarse inicialmente ella, pero que son heridas muy leves, y cortar el cuello a su hijo para deshacerse de este niño. Ellas son provenientes de Sucre y la mamá tiene 23 años. El gobierno municipal siempre está presto para brindar acogida a estos niños, centros, albergues y hogares, tanto a la mamá como a los niños cuando están solos, por una situación que a veces que el progenitor no se encuentra. Nosotros, como Defensoría, vamos a realizar las acciones para hacerle seguimiento a este caso y este niño se ha ingresado a un centro de protección, ya que la mamá será imputada y tendremos que seguir el caso legalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!